La ciudad de Tijuana necesita pulmones dentro de la ciudad. No hemos visto que ni autoridades en salud ni en materia ambiental hayan dado una respuesta, un posicionamiento. Quisiera que hubiera más igualdad, que no hubiera brechas de género. Queremos ver cómo este ecosistema hace daño a esta población. Quiero ser parte del cambio para hoy. Que Tijuana sea lo bonito y San Diego sea la parte de atrás. Puede que yo esté de un lado del micrófono y usted del otro, pero al final somos iguales. Trabajamos sin descanso para alcanzar sueños que no conocen fronteras. Persever, no give up. Al ser perseguidos por la policía, cruzan el canal y esto tiene impactos a la piel, a la salud. En una investigación exclusiva, con evidencias mostramos a extorsionadores. Y que ningún hombre golpee a la mujer y que las mujeres sean libres, entonces eso me motiva mucho. Los familiares de las personas están esperando una noticia. Una noticia que sea buena, una noticia que sea mala. La juventud ha traído su vida para venirse al sueño americano. Y para mí no es un sueño. La juventud ha traído su vida.